¿Qué es la soberanía de Lula? Del presidente legítimo de Venezuela de una forma vergonzosa, vergonzosa, repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. ¿Sí? Fueron extraordinarias. En algunos campos, cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. Aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula. Y te podría mencionar una docena de cosas más. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. El Brasil es el gigante, el gigante de América Latina. El gigante. Pero con ese gobierno que tiene de Lula, no es el gigante bueno. Es Goliat queriendo arrasar con David en América Latina. Y no lo va a poder hacer, Lula. Poder Monitor. Acesse ahora y ganhe 30 días gratis.